Muy buenos días con todos los presentes y aquellos que nos siguen a través de las ondas de Miratv. Hoy es 31 de diciembre del año 2018, nosotros estamos cerrando nuestro mandato. La administración del señor Molina comienza una nueva etapa aquí en Miraflores. Y en ese orden de ideas tenemos la firma del acta complementaria al cierre de la transferencia de gestión. Bueno, entendemos que este es un acta que está debidamente trabajada, concertada, ha sido revisada y le encontramos conforme, ¿verdad? Sí, sí, conforme. Muy bien, perfecto. No teniendo entonces observaciones plasmadas en el acta y estando todo en la línea de lo coordinado, vamos a proceder a la firma del documento. Tenemos la presencia del señor notario público que nos acompaña, nos acompañó también la vez anterior, es el doctor Gutiérrez Ariancen, le damos la bienvenida. Vamos a proceder a la firma y también están los funcionarios, tanto de la municipalidad, digamos, que termina la gestión, como algunos funcionarios que lo acompañan al señor Molina. Procedemos a la firma del caso. Procedemos a la firma de la firma de la firma. Procedemos a la firma de la firma. Un intercambio. Sí, sí. Procedemos a la firma. Procedemos a la firma. Muy bien, el señor notario también ha dado fe. Cerramos el acta. ¿Tenemos alguna firma pendiente? Ninguna, ¿verdad? Todas están ya listas acá. Vamos a darnos la mano en señal de conformidad y además de una transmisión democrática como ha sido esta transmisión, esta gestión saliente con esta nueva gestión entrante. Le deseo mucho éxito, doctor Molina, en las actividades y en los quehaceres cotidianos de la municipalidad. Siempre mirando pues el desarrollo de la ciudad para el beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Saliente y aparte alcalde de Lima. Le deseo los éxitos para su periodo 2019-2022. Es un tema bien complicado, pero le deseo los éxitos en su gestión. Y le agradezco también, le agradezco a los funcionarios por el apoyo, el entusiasmo que han dado en la comisión de transferencia. Lo hemos aprobado sin ninguna observación. Y tiene razón, hay que darse la mano en señal de democracia también. Muy bien, entonces nos ponemos de pie. Gracias, que esté muy bien. Mucho felicito. Gracias, gracias. Podemos mostrar si quieren. Gracias. Gracias. Listo.